Cuestión de semántica Columna de Carlos Dejar para el diario La Vanguardia Por primera vez en la historia del premio Mujer Capam, la primera dama no asiste. Por primera vez en más de 20 años, un presidente brilla por su ausencia en el premio empresario del año de la república. El mensaje queda claro. Las formas importan y esos gestos no pasan desapercibidos. Reformas como la tributaria, anuncios de nuevas como la laboral, que atenta contra la libre empresa, pero que en últimas disparará el desempleo y la informalidad, y amenazas permanentes como la del control de precio, son las constantes de este gobierno que deja ver con claridad el desprezo que siente por el empresario colombiano. ¿Sorprende? En absoluto. Estaba claro que ese sería el talante de la administración, pero no deja llamar la atención cómo eso contrasta con la forma en que abordan otros temas de relevancia, como lo sucedió hace unos días en San Vicente del Caguán. A empezar, la Procuraduría y la Defensoría venían advirtiendo sobre la inminencia de un conflicto en esa zona, que por años ha tenido influencia en las FARC. ¿Qué hizo el gobierno? Nada. Finalmente, el 3 de marzo pasado, una horda de campesinos se toma violentamente en las instalaciones de la empresa Emerald Energy, quema los pozos, secuestra y ultraja a más de 70 personas, la mayoría policías, y asesina a uno de ellos. Los abandonaron a su suerte. Incluso el mismo presidente reconoció que había dado la orden al ejército de no intervenir. Se limitó a pedir por Twitter asistencia a la Cruz Roja para las personas retenidas. ¿Dónde queda la obligación constitucional del gobierno de defender nuestros derechos? Para rematar, el ministro del Interior justifica lo ocurrido diciendo que la Guardia Campesina hizo un cerco humanitario, figuras que no existen en el marco jurídico, que impidió la movilización de miembros de la policía, que es cinismo en el que incurre para no llamar por su nombre las cosas, que unos criminales invadieron y destruyeron propiedad privada, secuestraron y asesinaron. Y nada pasa, porque para este gobierno es cuestión de semántica. De un plumazo, un delito puede dejar de serlo. Convirtieron al criminal en un ciudadano de bien. Y a todas estas, ¿qué pasó con Emerald Energy? Bien, gracias. Anunciaron su salida al país. Bienvenido, el cambio. Volumna Carlos Dejar, empresario, ex viceministro de Desarrollo Empresarial.